Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una básica de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo te extrañaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Música 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 Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la docen mucho, ya no hay tiempo de llorar. Música 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 Música